Cuando no te quieres bañar ¿Vos no quieres bañarte? No, es muy peligroso Nata, ¿vamos a bañarte? No, es muy peligroso ¿Lo qué? La niña fiestera Cuando te guste el chisme Oye ¿Cómo le dijo la vieja a tu papá? ¿A dónde la fueron a ver? Yo escucho a mi papá ¿Y tú cómo le dijiste? Es mi papá vieja Cuando grabas a tu abuelita No, no me retrate No, le estoy haciendo un tip-top No, no me haga tip-top Haga caso, mijo No, abuelita le estoy haciendo No, no, se pone a burlarse de uno cuando le dice La niña rapera 3, 2, 1, tiempo Mi hija es bonita pero ella no se baña Mi mamá te engaña Espera, ¿qué? Cuando no tienes paciencia Necesito El niño vivillo Barra, eso es, dale, eso es Dale, dale Dale la barra, dale, dale Dale, dale Dale, dale Epa, no se distraiga, amigo El niño caja Cuando te dan tu medicina Grande Eso ¿Te gustó? No La niña admin Alexa ¿Quién se comió la caca del cava? Yo ¿Por qué? Para que duele Cuando te cacha tu mamá ¿Sabes ahora? No No suena de verdad Oye Cuando no estudias para el examen Dime un animal con zeta Dime un animal con zeta ¿Cómo? Zapatos Cuando te dan dinero ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Te vas a comprar zapatos? Nunca van Cuando le contestas a tu mamá Lorenzo, bota la basura Ahora no Mi amor, que botes la basura Ya cállate la boca Es un TikTok Los niños del futuro Todo viene en la playa Todo tranquilo Hasta que vi esto Era No manches Jugando trompos en la playa El niño chao Leslie, bájate de ahí O vas a salir herido Nada hiere a chao Yo soy invisible Cuando haces enojar a tu mamá Miren cómo se va a enojar a mi mamá Cuando le pregunte ¿Qué está haciendo? Mamá ¿Qué estás haciendo? Tamales Está la antojadita de la casa Cuando te enseñan a hablar inglés ¿Cómo se dice uno en inglés? One Muy bien ¿Y dos? One, one ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two ¿El dos en inglés soy yo? No, vengan Yo no El dos en inglés se pronuncia Se dice así Two Ah, bueno ¿Ya? Uno One Dos ¿Y dos mil doscientos veintidós? Tú, 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 tú Cuando te quieres ir de la casa Me voy a esta casa Me voy a esta casa ¿Te vas a ir de esta casa? Porque te mando a ordenar los juguetes Cuando te metes al desmadre Cuando te pareces a tu papá Me choca que me digan Ay, te pareces mucho a tu papá O sea, ¿a quién querían que me pareciera o qué? No, no Preocúpense cuando me llega a parecer A ser al lechero o al carnicero No, peor tantito es ese Es la piñata Dale, dale, dale Aguas con Johanna Dale como si fuera a Dayana Como si fuera a Johanna Dale como si fuera a Johanna A su padre Dayana El niño desmadroso Lo siento, pero a mí me gusta andar cagando el palo Soy una persona divertida Me gusta Me gusta el desmadre Me gusta andar entre el desvergue El nero me gusta Es lo que Cuando quieres a tu perro Qué bonita vista, pero Algo más hermoso que esto no habrá Cuando despiertas a tu papá Cuando sacas el mamalón Cuando molestas a tu hermano ¿Qué te pasa? Cuando tu mamá te compra ropa Mi mami quiere que me ponga ropa vieja La de mi hermano la heredada La de la tela bien aguada Ya lleva como mil lavadas Quiere que me ponga ropa vieja Cuando tu hermano se echa uno Hijo de la... Qué bonita Huevos Parece que te tragaste Es un animal muerto Míramo, a ver ¿Qué? ¿No huelen? ¡Sí huelen! Por eso la casa huele a puro jundillo Sí Puro jundillo ¡Ay, no! ¡No huelen! ¡Sí huelen! Cuando te cachan en el refri Te estoy viendo por aquí ¿Qué andas haciendo? Te caché Te caché Te caché Te caché El niño sincero ¿Y qué harías si te mueres mañana? Ah, si me muero mañana Estaría perfecto Cuando te compran una nieve Cuando no te dan de comer ¡Eh, raza! Este 23 de diciembre Les vamos a regalar Nada más y nada menos Que un Xbox Razona Así como lo ven aquí, raza Lo único que tienen que hacer Para participar Es seguirnos en nuestras cuentas De Instagram, razona Y darle like A la última foto Ya con eso Están participando Así que váyanse volando, raza Seguirnos Para ver Y que ya estén participando, razona Esperemos les haya gustado mucho este video Suscríbanse al canal Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN Los ADN Los ADN